Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro Let's Play de Bioshock 1. Esta es la parte 5 si no me equivoco y en la parte pasada dimos unas vueltas absurdas por Neptune's Bounty, matamos a dos Big Daddies pero solamente cosechamos a una Little Sister, bueno, rescatamos a una Little Sister, la verdad no estamos cosechandolas, no sé si la otra la perdí o si no sé, este juego es algo diferente, antes de que empecemos quiero recordarles que si no están suscritos este es un excelente momento para suscribirse ya que les va a notificar cuando subo un nuevo contenido al canal y así puedes saber de antemano cuando voy a subir un nuevo contenido, así que bueno nada, eso es la única diferencia que voy a tener, así que empecemos y vamos qué es lo que tenemos que hacer, sé que me estoy haciendo malísimo acá y vamos a ver qué es lo que podemos lograr conseguir acá, esta máquina no hace nada, no hace nada, no hace nada, no hace nada, cajón, registramos el cajón, déjame mis proyectiles, claro que sí papá, no hay más balas de esto, es nada, este, que por aquí se van las Little Sisters, y aquí, ah, vamos a escuchar algo que ha destruido, y me está dando perdigones, plata, granadas, hay otro fucking victim, ¿en serio? vamos a pasar, shit, no vamos a escuchar algo que matamos al victim, bueno, hoy he visto a uno de los contragendristas jugando a pillar en los muelles, oh oh, y eso me sorprende, porque sus manos quedaron lisiadas durante la vida, protégeme, 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 oh oh, ¿en serio? descubrió que podía mover los dedos por primera vez en años, porque no me está haciendo nada, le pregunté si podría tener esa babosa, la que ayuda me pinta a ti, pero sálvame viejo, ¿por qué no me estás salvando? mina de proximidad, espérate, no, no, no me gusta, cae tranquilo, cae tranquilo, cae tranquilo, ¿qué arma tiene proyectiles? bueno, esta tiene, esta tiene aquí, vamos a recargar, pasa, big guy, cae tranquilo, cae tranquilo, ¿dónde es? ¿quién coño? ¿está pegando? huevón, o sea, ¿cómo? oh oh, también es por todos lados, por todos lados de mina, oh oh, ¿quién me está disparando? ah, de ahí abajo, ¿en serio? no, 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 no sirve para nada, no, 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 no sirve para nada, estoy acá otra vez, ¿es en serio? ah, pensé que había algo más cerca, pero, aparentemente no, ¿será que intento, hay algo? mierda, no, por ningún lado, no tengo balas, ¿supon? ok, eh, no vas a hacerla con 20, no vas a hacerla con 20, no, nunca entendió bien como pusiera esa mierda, bueno, a mí me está disparando aquí o no, pero, antes de seguir, vamos a decir una enfermedad por algún lado, bala, porque, ok, perdido en eso, es bueno pero ahí tenemos algo más bueno pequeño big daddy vamos a ver que lo que sé es que lo que tiene el pequeñito big daddy hola señor bombas claro no ya entendí que no le puedo hacer daño y vital y vital y vital pues no me puedes ayudar como si yo personal y te existe el viejo no puedes hacerlo y aquí no hay una base que hay algo que agua para ganó y aquí que botiquín ok y entre el para que no me abrir la puerta es el para que no me abrir la puerta claramente no me la va a abrir la fontaine 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 que queremos hacer contigo en serio me pegué ok desde que yo sé que te habíamos ido por acá por haberme decir por algún lado no la que aquí ni balas y nada nada fucking big daddy marito no hay proyectiles supongo que si no es mejor que nada no está para o sea yo les pregunto porque ustedes están viendo tanto esta vaina o sea si estoy haciéndome el inútil aquí está ¡oh! 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 Oh, 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 i-oh, 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 i-oh se ha muerto ya uno entiendo cuántas veces muerto dios mío y repleto vital y vamos a qué carajo hago no entiendo no entiendo como hace tanto tanto daño esa fucking vaina pero lo digo pero la ley con su cara de yo me la creo la gran vaina no solamente un fucking perdido no tengo más nada de nada qué hago que hago contigo será que le tengo paciencia machácalo ok mariposa todo pírate hasta fucking torreta como lo mato y está enfrente de mí ahora es que no tengo que ir a buscar balas por algún lado si por aquí hay algo me puedo agarrar ¿había una torreta ahí? pusimos algo por lo menos más balas se metió el big daddy hablando de big daddy no 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 está el otro big daddy será o sea, no what? ya está viniendo por acá el otro big daddy ah, dico lo juego, o sea, ayúdame un poco, weón oh, no puede ser, man que no puede ser ¿por qué hay datos por todos lados? dico, o sea, ¿qué hago? ¿qué hago, big daddycito? ¿qué hago? cuéntame ya está la vaina aquí, weón agáchate, weón agáchate, weón ¿será que lo mató desde acá? así burda, marica no puede ser oh oh ¿dónde está? jaja, está justo encima de mí no puede, no puede hacerme daño, aquí no puede hacerme daño, el señor Pez no puede hacerme daño aquí no quiero, no me quiere matar, no me quiere matar coño, ¿yo ahorita? ah, me abrió la puerta oh shit, no, no, no todas las balas que hemos conseguido, no, vamos a matar como unos huevones ok ven acá, vamos a notar este big daddy servia amiguito protégeme, protégeme, ven acá uy, no oh, ya me fue a matar a mí oh, no bueno, no bueno oh, no agáchate oh, dios mío, bro oh oh, qué, qué exactamente qué es lo que vamos a hacer o sea, qué quiere de mí mira, aquí un big daddy muerto que se llama Rosie, aparentemente y... nos jodió ¿no te puedo cosechar? ayúdame, ayúdame wow, se murió todo ahí, ¿verdad? what? no puede ser estaba en la marina no, yo no me voy a ayudar, big daddy dios eso, mato, lo estudio vamos vamos ¿lo mataste? eso es, big daddy que... que bueno eres, weón que bueno eres eso es pero será que me cajo aquí mientras lo matan ok ajá, sigue Allá hay más, aquí más Mátalo, me está disparando Ok, lo que te quieres es algo más de salud Ok Vamos, mátalo Cuánta vida te queda, Big Daddy Me mataste Wow, ok Sígueme Big Daddy, sígueme Big Daddy, mátalo pues Eso es, mátalo Mátalo, 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 mátalo Tiene toda la vida, toda la vida Y entonces No hacemos nada, mátalo, 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 mátalo Tiene toda la vida todavía Que carajo me mató esta vez No Ven conmigo Vamos a matar a esta gente, Big Daddy Para extraer los cadáveres De esta vaina Mientras tú me ayudas Sí, ayúdame, mi pana Tú sígueme ayudando Sígueme ayudando Vamos, vente De todas estas cosas que necesito Vamos para acá Porque aquí debe haber alguien Aquí detrás Vente, vamos Vamos, amiguito, vamos Oh, puedo hacer que los dos Big Daddy Se maten Ven acá, ven acá, ven acá Eso es nada Sigue, sigue ahí, sigue ahí Vamos a matar Ya, ya está muerto Ok, vente, ven conmigo Ven conmigo, vente Vente, vente Vamos a hacer que Que mates al otro Para una Big Daddy tuyo Ven acá Vente para acá, ven Ven, ven, ven Vamos, ven No importa, no importa No importa Ven, ven que no te dolió No te dolió No pasó nada, ven Ven que no pasó nada Mira Dispárense Más de sus tres dos Eso es Ajá, más de sus tres dos Vamos No, no voy a morir No Ay, no Ey, parame Ah, vamos Sigue se muriendo Sigue se muriendo Eso es No jodas Oh, oh, shit Ok Vamos a registrar a Rosy Ok, esto me gustó Esto me gustó Vamos a rescatarnos Ven acá Ok, una Little Sister Meno Ah, eso es bueno Ah, ok Hasta que por fin Vale Ok, falta una Little Sister Más, viejo Ahora, ¿dónde estará? Mmm No, pero bueno Es que tenemos que ¿Dónde está tu Little Sister, viejo? Sígueme, sígueme Por favor, señor Persígame Que tenemos que juzgar A tu Little Sister original ¿Dónde está tu Little Sister original? Viejo, no puede ser Que te vayamos a perder Vamos a perder La Little Sister original Ego, estás gordito Y te tiembla toda Aquí está la Little Sister ¿Por qué no nos sigue? Es lo que no entiendo ¿Te puedo cosechar? No, no puedo hacer nada Bueno, ya sabemos Que está aquí Ven, ven, ven Ya, ya Sí, sí Está aquí Está aquí Ven acá ¿Qué es como hacer Para matar a más gente? Para que tú Te quedes conmigo Vamos a comprar más Y para ver qué ¿Qué haces conmigo? Todo el daño físico Dame esta vaina de bola He lavado a tu enemigo Hazlo añico Uh, ok Oño Big Daddy Oño Big Daddy ¿Qué hacemos? No, no, no Sígueme Venga para acá Yo soy una Little Sister No esa impostora Que esté allá afuera Yo soy una Little Sister Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, que yo soy una Little Sister Venga para acá 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 Una Little Sister La se llama Rosie No entiendo Aquí fue donde empezó Tu amiguito a matarme La paciencia Fue aquí Entonces ¿Aquí habrá alguien Allá abajo? No, porque ya lo fuimos a matar Junto con tu amiguita De la plata Si tenemos esto Tenemos una máquina Acá Marisca No sabemos que te ha pasado Los hombres de Ryan Vinieron a por ti Ven Ven No creo que será que tú mismo Te puedes matar Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Vamos Si tú mismo te puedes matar Eso es No sé si te estás matando o no 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 creo que no te estás matando Amiguitos Sígueme Sígueme Que tú eres mi amigo Del alma Me están disparando Me están disparando Mátalo Me están disparando Eso es No jodas Ya, ya está muerta Man, como que se asegura Y como que No, me hago Ok Ven acá Ven acá Ven acá Oh, no No, no, no La torreta La torreta Permiso Conviene vigilar a ese tal fonte Antes No era más que un pelotón No, vamos a tratar de piratiarlo Piratiar Pero siempre logra estar donde no están las pruebas Él es el tipo de maturador Ok Nos empezó por acá Tipo con visión Y aquí Ok No estamos Esta Ok Y ahora Esta Siento que eso está yendo igual más o menos rápido ¿No? ¿No les parece? Shit, ok Esto Aquí Y esto acá Creo que esto no se lo está mal Ya, vamos, 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 vamos Ok ¿Compramos los vetos? Eso es lo que tiene, marica Y heringas de y está menor Sí Ah, no he visto cámaras Ok Ah, pero ven acá, ven acá, ven acá Sí, aquí no he visto cámaras Bueno, pues, aquí está Venga ¿Y tu little sister? ¿Esta es tu little sister, amiguitos? ¿No es tu little sister? Tranquilo, tranquilo Oh, shit, oh, shit, oh, shit Oh, shit Oh, shit Ok, no importa, no importa No importa Tenemos una alerta de seguridad Y todo el mundo está disparando O está disparando al Big Daddy ¿Están disparando al Big Daddy? Hola, amiguis Oh, shit Que no me he visto, coño Si me viene No es tu vaina, vayale Voy a cosechar tu niña Un segundito Me vamos a dejar a la niña ¿De está la little sister, güey? ¡Qué niña, chico! ¿De está la niña? ¿De está la niña? ¿De está la niña? ¿De está la niña? ¡No! ¿En serio? ¿Se perdió otra vez? ¡No! No lo puedo dar solo, la verdad Coño, eso es friki, tío Bueno, no, ¿dónde estamos antes? Aquí está cámara, huevón ¿Vos pírate? ¿Si puedo pírate la cámara? Ok Bien Bien Bien, para acá Me voy para acá Bien, venga, para acá Perfecto Y es acá Luego esta Y luego esta Perfecto Uh, cámara de seguridad Ah, y ahora ¿Qué hace cuando Saina está conmigo? Pírate hasta también, huevón No puedo piratear hasta Shit Ah, qué mareco ¿Por qué ser tan inútil, huevón? Bueno Este móvil no está bien Ah, está la oficina del capital ¿En serio? Un montón de palabrería rebuscada Un montón de palabrería rebuscada Digo, ¿por qué por todos lados? Me están disparando, huevón ¿Es en serio? Es uno de misiles, huevón ¿OK? Ok Ch** No, ves, qué ¿Qué impresionaste? ¿Te mismo miedo? ¿No? Bá, bá, bá Ok Bien, no, nunca Como que sigue Esa sería buena idea quitar ese ¿Y otros? ¿Victalia hay muerto? Coño, me cure Lo voy a hacer, creo Uh-oh Ya que recarga, que recarga Soy 90 segundos más con este huevón No sé por qué carajo puedes usar eso Pero lo usé aparentemente Marico, en serio Wow, este capítulo está Horripilante, huevón Horripilante Ah No, no, no Ah, que fastidioso, huevón Fastidioso, hermano Que fastidioso Eh, tendrá Se me ha seguido Claro, que sigue vivo Obviamente ¿Y dónde está la cámara? Esperá, me sueldo ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está esa cámara? ¿Dónde está esa cámara que me jodió tanto la paciencia? No, no le hago nada Yo por eso Eh, usamos el baño Muy bien Ajá, qué pista me das Encontrar la cámara investigadora En un cuarto Cerra la oficina No sé lo que quería agarrar Yo sé lo que hice, chicos Está abriendo la puerta Aunque no parezca Oh, no Estoy borracho Sí, sí Estoy borracho Qué manera Para malgastar todo Es decir, ya sé Ay, qué manera De malgastarlo todo Tengo tiquín La mesa vaina Yo solo ya está al máximo No, ya, ya Ya no Mi celular no está nada Al máximo, viejo No, a ver, esto es bueno Si ya está vaina Bueno Esto le queda bueno Ya, ya va a pasar No me interesa lo que piense de mí Va a pasar Proyectiles Ok, ahora sí tengo bur de balas Pero no tengo vida Genial Agachéito, agachéito, agachéito Ok Una biblia Algo genético Tenemos nada que poner aquí Ok ¿Ves la vista cámara si morimos? Una cosa así ¿Aquí qué más hay? Vamos a hacer más progreso Esta vez Oh, cuarto interrogación Bueno Las pequeñas paredes son débiles Pero él es fuerte Y ahora no sé si agarrar Saca fotos de los enemigos Con cámara para investigarlos Cada tipo de enemigos Ofreza una bonificación Y investigación diferentes Pero vas a sacar una foto Del splicer que va a la otra En la ventana Y mantener el sujeto Centrado y cerca Coño, ¿cómo activo la cámara? No vuelvas por aquí Hasta que no termines mi investigación Ahí está Eh, sirve esto Un splicer de investigado Splicer araña A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Tipo B Daño inventado Las spliceras de araña Somos una monisolante y personal Wow Ok, chicos Yo creo que al haber conseguido esta cámara Podemos marcar un Un pequeña pizca de progreso Así que Creo que lo voy a dejar acá Espero que este capítulo Sé que dimos demasiadas vueltas Espero que por lo menos Se hayan entretenido un poco Y si les haya gustado Este Si les gustó Por favor considerarle me gusta al video Si me lloré muchísimo A que más personas lo vean Y si no Bueno, nada Nos vemos en el próximo capítulo Y que estén muy bien Nos vemos Chau